y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy tenemos que hablar de lo que ha sido básicamente el mayor fracaso de la historia de sony playstation concord y es que en últimas noticias acaba de salir que playstation va a apagar concord el día 6 de septiembre básicamente menos de un mes después de su salida el juego apaga sus servidores ahora bien lo que se está y lo que dice la nota es que evidentemente le van a devolver el dinero a las personas que lo han comprado aunque no sé qué va a pasar con todos los que compraron una edición física y pues son y va a tratar de ver cómo re hace regresar al juego así que de esto vamos a hablar el día de hoy porque esto es un fracaso de una gran empresa sin precedentes de mi punto de vista en la historia de los videojuegos pero antes tengo que preguntarte por qué no estás suscrito al canal si está viendo este vídeo y te gusta mi contenido entonces simplemente dale suscribirte y like porque pues así es la única manera que tengo de crecer en youtube y si ya estás suscrito no olvides darle a la campanita para que te avisa de todos los vídeos igualmente darle a like muchas gracias por tu apoyo antes de continuar también tengo que decir que el profesor gamer tiene atrás una algo que dice o siempre ha dicho una de sus frases yo sólo lo explico y la verdad es que nunca le había parado mucho al tema de esa frase en particular hasta algo que me pasó hace unos días justamente hablando de este juego y que hace un par de semanas estuve el canal del amigo del partido pues en su vengador escuñado y durante ese durante ese pues durante ese debate no durante ese programa pues hablo de concord y en ese programa yo comentaba que bueno que el juego ha tenido fallos por muchos motivos no fallos donde entre eso se incluye toda la polémica que ha tenido el juego por lo que muchos llaman ser world por ser progre etcétera lo que más me da risa es que ese debate se tornó en cambio en un atacarme a mí a mí el tema de si el juego trae pero el sonaje es progre o no progre o si son walk o no walk a mí me interesa poco porque la verdad a mí no me afecta lo he dicho mil veces yo quiero que haga el juego que la gente quiera pero también tienen que entender que de guste o no te guste eso tiene un efecto en la gente ok yo no juego nada multiplayer por lo tanto este juego no me interesaba independientemente de que hubiera traído puros machos o sudorosos y mujeres tetonas buenísimas o sea ese no era el punto el punto era yo solo lo explico y hay que decir algo un juego bueno con polémica va a vender pero va a vender menos pero va a seguir siendo exitoso por ejemplo de las of us parte 2 que para mí es uno de los mejores juegos de la historia lo pondría en mi top 10 seguramente tendría que ver en qué posición evaluándolo pero o sea si vamos a hablar de juego creo que más que ese no hay y eso a mí es más lo he defendido no me importa en los personajes que tiene pero vamos a dar claro que hubo muchas personas que dejaron de jugar a ese juego por más que les haya gustado el primero justamente debido a ese tema ahora quizás esto no afectó tanto a las ventas porque es un juego que tiene una calidad enorme y que además en la secuela de una de un juego muy querido pero cuando tú traes un juego ok nuevo una ip nueva que además la gente de por sí ya no quiere porque no quiere que playstation esté trayendo juegos como servicio y le agregas una digamos una situación como esta una polémica como esta evidentemente eso va a tener un efecto aún mayor en el juego va a ser un efecto muchísimo más grande ahora es el motivo por el cual el juego falló por supuesto que no pero es uno de los motivos ok así ya representado un 10 por ciento 15 por ciento de la base de jugadores que dejaron de comprarse el juego pues siempre que están introduciendo una nueva ip y la introduces con una polémica y pierde ya de inicio 10 15 por ciento pues ya estás perdiendo ok entonces es importante que se entienda cuando uno explica estos temas que mi posición es mi posición y lo que estoy explicando es otra cosa completamente distinta porque bueno a veces parece que uno no puede explicar las cosas porque entonces que uno apoya una posición u otra y si quieren saber la verdad yo pienso que cada uno puede hacer lo que le dé la gana si hay alguien que no se quiere comprar el juego porque no quiere pues personajes que no le gusten o no le parezcan bien o no quiere personajes que tengan pronombres como él ella el ello o binario yo creo que la gente está en todo su derecho o sea aquí no hay a es que como tú no compras no si alguien si tú compras el juego pues muy bien por ti o sea pero ahora si quiere hacer una discriminación a la inversa no donde si tú no compras el juego o si tú dices yo no me voy a comprar eso porque no me gusta la temática que toca entonces es que tú eres un retrogradecer no deja que cada uno tiene derecho a decidir las los motivos por los que compra o no juego mientras no dañe ataque o insulte a los demás no por ejemplo cuando salió el Hogwarts legacy mucha gente pues que digamos saben que la comunidad trans tiene su guerra contra Rowling y entonces pues por la posición que tiene Rowling al respecto de lo que es para ella una mujer y entonces pues mucha gente pues le hizo boicot no a mí a mí yo siempre lo he dicho llegó alguien porque yo sí dije yo sí me voy a comprar el juego y entonces llegó uno de la comunidad LGBT y me espoileó el juego gracias que este era un juego que particularmente la historia no era lo que más me interesaba pero lo hizo adrede con maldad ok solamente porque yo expresé mis ganas de comprar el juego ok y estoy seguro de que habrá tenido algún efecto pero evidentemente fue mínimo porque fue juego más vendido de ese año entonces a lo que quiero es que a esas personas que dejaron de comprar el juego porque a lo mejor no les no están de acuerdo con Rowling yo no tengo nada en contra de ellos ellos tienen derecho no comprar el juego así como yo sí tengo derecho a comprarlo esto tengo que decirlo y aclararlo porque es un tema muy delicado cada vez que uno habla de esto y hay que estar claros no también que esto es una de las razones pero no la principal evidentemente yo pienso que las dos razones principales las razones principales uno es haber salido con un precio determinado lo cual ya de entrada hace que mucha gente no lo quiera ni probar porque nadie va a agarrar un juego que ya viene con una polémica que ya viene con críticas lo va a decir bueno yo igual voy a pagar 40 para ver si me gusta o sea ya el juego de salida tuvo que haber salido gratuito segundo como dije el juego pues no aporta realmente mucho por lo que tengo entendido ok no son palabras mías pero la gente que lo ha jugado ok que dicen que bueno que realmente no destaca por encima de otros giros shooters yo no puedo hablar de esto porque he dicho que como que ya he dicho muchas veces que no juego nada multiplayer entonces no puedo dar fe de que eso sea así pero los números hablan por sí solos y en mi caso particular más allá del tema de que no juego multiplayer es que tampoco hubiera comprado el juego aunque fuera extremadamente bueno porque simplemente no quiero apoyar a sony haciendo juegos de este estilo como servicios porque para mí eso no es por lo que yo compro a juegos de sony por lo mismo que yo no compraría juegos de square enix que vayan por este derrotero etcétera etcétera por lo mismo que yo nunca jugaba un final fantasión se fue un final fantasy 14 que sé que son muy buenos juegos y la verdad alguna vez le he querido dar una oportunidad pero no puedo con ellos pero no son no es lo que yo busco en estas empresas entonces cada uno tendrá sus motivos o no para no comprar el juego pero lo cierto es que más allá de los motivos que puedan tener más allá de cuál sea el motivo exacto por lo que ha pasado no cabe duda de que éste ha sido el peor desastre en la historia de sony en cuanto al lanzamiento de un videojuego me refiero pueden haber otro que desconozco pero en cuanto al lanzamiento de videojuegos no creo que haya habido algo peor que esto puede haber juegos que no hayan vendido demasiado pues juego que pero la mayoría de juegos de sony terminan convirtiéndose un poco así como de culto o queridos por ejemplo un ap escape un juego que bueno quizás no tiene los números de ventas altísimos ok teníamos los hot shot golf se recordarán estos jueguitos de golpe poco quizás no son la tercera persona divertidos a sony tiene tenía muchos juegos así títulos que quizás no eran títulos de grandes ventas pero que eran queridos aceptados pero este juego es odiado y además no ha vendido absolutamente nada y si es bien es cierto hemos tenido historias de redemción como puede ser no man's sky como puede ser cyberpunk también estos dos juegos tiene algo muy distinto a lo que le ha ocurrido a concord y es que esos juegos vendieron muy bien de salida los juegos vendieron mucho a pesar de los rostros y de los mal que se le han que luego mucha gente se molestó que sony bloqueó la venta que mucha gente la regresó pero igual fueron juegos exitosos en venta incluso de inicio que luego sus desarrolladores fueron arreglando y solucionando todos los problemas con una cantidad de parte gratuita y a día de hoy no man's sky sigue sacando contenido gratuito y cyberpunk 2077 pues hasta hace poco tiempo todavía tenía nuevo que digamos actualizaciones en el departamento gráfico y técnico donde le agregaron las opciones como de pad 3 no y de luego sacaron la expansión etcétera aunque ya han dado por cerrado lo que es todo el tema de cyberpunk pero eso vendieron de inicio concord nunca ni desde la beta ha tenido ningún tipo de éxito y o aceptación y la beta lo que era una beta abierta donde lo podías probar gratis y aún así eran unos números terribles y aunque mucha gente ha intentado hacer ver que en playstation si se ha vendido un poco más lo que ha vendido no no está ni cerca de ser números suficientes para justificar la existencia del juego y que sony a menos de un mes no recuerdo exactamente cuándo salió me va a disculpar debió haber hecho la tarea antes de hacer este vídeo porque la verdad es que es que me pareció tan lógico y yo no pensaba ni así quiera hacer vídeo hoy porque me pareció tan loco esto que a menos de un mes de haber salido el juego ya son y lo que está diciendo vamos a cerrar los servidores para regresar luego y ver cómo hacemos ahora la pregunta es entonces esto ha pasado quizás con final fantasy 14 cuando luego se sacaron el real reborn en la primera parte fue muy mala etcétera pero era otro tu juego y también como digo fue un juego que vendió que fue exitoso en cuanto a venta lo que es que después pues el juego estaba rotísimo etcétera pero bueno regresó triunfante la pregunta es acá puede concord regresar de manera triunfante yo voy a decir la verdad yo creo que sí yo creo que sí que sony tiene la oportunidad de escuchar a los fans ok pero cuando hablo de escuchar a los fans hablo de escuchar a todos los fans por muy tóxicos que te parezca y no es que yo quiera darle la razón a los tóxicos yo lo que quiero hacer entender es que pues si tú quieres ganarte a todo el público tienes que ganarte a todo el público ok y no es que tú aceptes y hagas todos los cambios que ellos quieran para darles una victoria es escuchar dónde están cambios que puedan ser digamos correctos ok no me gusta el diseño de personajes ok qué significa no me gusta el diseño de personas no te gusta que sean gay que sean trans no te gusta que sea una mujer gorda no te gusta que sea una mujer negra que es lo que no te gusta y qué tipo de cambios podemos hacer no estoy diciendo que ahora la chica negra sea una blanca rubia porque no pero puedes agregar personajes adicionales a los que ya están que también hablen a un cierto sector yo al menos si hubiera invertido 150 millones de dólares en una ip pues yo intentaría hacer lo que fuera por salvarla eso quizás comenzando como lo mínimo no cosas muy pequeñas aprovechar y ver qué es lo que no funcionó del gameplay evidentemente en esta semana que ha tenido mínimamente para determinar y probar qué es lo que no ha funcionado desde el punto de vista de la jugabilidad y hacer los cambios pertinentes hacía ser una transformación lo suficientemente importante como para que no se sientan que lo que ha hecho son simples parches es decir cuando final fantasy 14 se cerró y regresó se llamó a real river y básicamente era un juego casi que distinto entonces concord no creo que pueda darse el lujo de regresar como un juego completamente distinto pero puede regresar como un juego que ha cambiado lo suficiente como para que ahora agrada desde el punto de vista de jugabilidad desde el punto de vista digamos de su historia incluso porque no agregarle un modo historia single player para atraer a quizás aquellos que pueden no les interesa mucho la parte multiplayer pero pueden digamos encariñarse con el lore y a lo mejor hasta conectar con los personajes no porque quizás también le ha hecho falta no ha conectado no son atractivos para muchos visualmente repito a mí me da completamente igual pero puedo entender la crítica que haga la persona no hay algunas que están basadas o sea que creo que están son correctas pues desde el punto de vista esa persona y otras y son malintencionadas y creo que hay que saber separar un poco todo eso no pero tampoco hay que simplemente descartar la opinión de todo el mundo porque hay que no hay personas que honestamente le parece que los personajes son horribles más allá de su sexualidad o lo que sea le parece que los personajes pues no 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 son acordes al más o menos a lo que espera la gente de este tipo de videojuegos no y yo creo que eso es una crítica válida que hay que ser escuchada como dije hay que ver qué cambiar no el gameplay y sobre todo yo creo que cuando regreses lo tiene que hacer free to play completamente free to play no puedes volver a cobrar por el juego no puedes hacer un digamos cobro nuevamente de cobrar 40 no 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 ni 20 ni 10 nada si quieres puedes cobrar ok por una versión del juego que a lo mejor traiga cosas adicionales cosméticas ok que por 20 dólares te llevas la versión del looks pack no sé qué que te voy a dar unos puntos que te van a servir para que te salgan de los tesoros y te vistas y no sé qué y no sé qué más porque una cosa que decían del juego era que te cobraban 40 pero que luego no te iban a cobrar por personaje no que te iban a dar todo el contenido y yo no creo eso eso es mentira porque tú no puedes mantener un juego como servicio por toda la vida sin cobrar y ni meter nada y eso no me lo creo yo creo que de lo que iban a hacer era un tiempo donde te iban a dar todo el contenido que saliera como una temporada completa a lo mejor hasta un año y luego ya lo que saliera después si te lo iban a cobrar porque no me creo el cuento de que te iban a cobrar 40 y durante los próximos 10 años te iban a dar todos los personajes que saliera y que estuvieran allí no me creo ese cuento entonces los que pagaron 40 además iban a tener más adelante que continuar pagando entonces lo que creo que tienen que establecer ahora un juego free to play con un sistema de progresión donde puedas sacar los personajes jugando pero para aquellos que sean pues no lo quieran y que los quieran pagar pues los paguen etcétera hay muchas formas de monetizar esto de una manera mucho más inteligente y tiene también que marquetear el juego como algo que regresa de manera diferente es decir como decir concord river el renacimiento de concord y hacerle ver a la gente que hay cambios que efectivamente se han hecho cambios de todo tipo de jugabilidad en los en la en los mapas en los personajes en la forma de cobro en la progresión todo para que el juego pueda regresar porque yo sí creo que un juego pues los juegos tienen derecho a una segunda vida y no creo que concord tuviera una base tan mala como para que tuviera el recibimiento que ha tenido pero como digo se ha llenado de polémica se ha llenado de muchos problemas ha venido a competir en un mercado que está saturado por eso digo que no es lo mismo una polémica para de las parte 2 que es un juego que evidentemente tiene una es único etcétera etcétera que venir a tener polémica y inconveniente e inconvenientes en un mercado saturado porque la gente para evitar justamente entrar en eso y decir soy parte de esta situación pues habiendo tanto otros juegos pues porque me voy a decantar poco concord entonces a un lanzamiento limpio demuestra que ha habido los suficientes cambios y pues a lo mejor el juego va a tener una oportunidad que yo creo que en algún momento lo va a lanzar no sé cuánto tiempo va a retrasar esto no sé si lo va a lanzar o si va a ser como antes que a muchos nos prometieron a mí antes era un juego que me parecía que tenía mucho potencial yo lo compré lo empecé a jugar pero bueno entonces luego anunciaron que iba a venir antes en 2.0 que lo peor del caso es que lo podías hasta comprar antes en 2.0 y luego en un momento dijeron no no podemos esto simplemente se cancela ahora es otro batacaso este pero el de concor es peor que el de antes me mucho peor mucho peor que el de antes a pesar de lo horrible que fue antes ahora lo que lo haría mejor que el de antes sería justamente que efectivamente concord 2.0 concord river si llegue al mercado y no que bueno lo apague y se acabó así que bueno vamos a tener que esperar pero los próximos meses van a ser bastante interesantes porque como digo ya a partir de tres días cuando el viernes el mismo día que sale el astro pues me imagino que dirán bueno de devuelven la plata esta gente que se compren el astro vos no no sé por qué es que lo conoce loca la situación pero bueno repito para mí nadie es más culpable de esto que como dije anteriormente que sony sony es la única culpable uno está haciendo un tipo de juego que los jugadores de sony no quieren yo no quiero está entrando en un mercado que está súper saturado con un producto que no destaca aunque voy a decir que lo técnico lo que he visto no está mal ok creo que es de lo mejorcito técnicamente hablando de gameplay no destaca los mapas parece que no están suficientemente balanceado se ha metido en justamente un tema que ahora mismo pues genera mucho repudio aunque sea repudio muy aunque sea solo un 10% son muy vocales y hay mucha gente que esto afecta y no puedes permitirte eso ahora mismo con ningún producto de mi punto de vista no que el producto no sea representativo ni nada sino caer en la polémica donde algunos desarrolladores se fueron con una digamos la utilizaron como arma política de decir no señor que se quieto de su juego hablar por sí mismo y no intente usted entrar en una polémica con los videojuegos en ese aspecto repito de las of us 2 es un producto que desde mi punto de vista en 10 veces más polémico un producto mucho más querido ha causado mucho más odio pero tampoco el objetivo el juego no se vendió con una ideología política en el sentido de que ese del marketing del juego ni sus desarrolladores hablaron de eso como forma de venta lo que se hicieron los de concor en algunas ocasiones lo cual evidentemente siempre te va a generar algún tipo de inconveniente y así mismo puedes mejorar todas las áreas que ya hemos hablado y bueno vamos a ver qué pasa no pero bueno como digo esto ha sido todo un fallo de sony por donde lo vea yo sí sé que ni que lo pongan gratis lo voy a jugar porque no me interesan los juegos multiplayer pero para nada así que yo estaré el día 6 comprándome mi astrobot y jugando a esos juegos que son lo que espero de sony y donde siempre estaba criticando sony constantemente porque yo lo que quiero de sony es lo fue de sony no me interesan sus juegos como servicio no me interesa su gas compres el diver porque me pareció interesante pero es un juego que ya han destruido y ya dejé de jugar así que ya eso me dio una lección ok no más primero y último así que bueno amigos concor muerto 6 de septiembre menos de un mes histórico un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego y y y y y y y y y